¡Tus besos! Tus besos en sabor a chocolate Tus besos en sabor a chocolate Tus besos son sabor a chocolate Tus besos son sabor a chocolate Báilame negra, quiero todo contigo Tú te vienes conmigo, esta noche es de los dos Ven a mi cuerda, si bailas yo te sigo Que nos damos abrigo y de paso mucho amor Oh, déjame tu ritmo mami Oh, déjame a ti, llévame al cielo amor Oh, mi visión son tus besos Oh, tú tienes el mejor sabor Tus besos son sabor a chocolate Crítate, date Tus besos son sabor a chocolate Tus besos son sabor a chocolate Crítate, date Tus besos son sabor a chocolate Que así saben a fresa No, no Eso no me interesa No, no Oh, mi negra traviesa Dame compasión Anda, baby, confiesa No, no Yo no quiero sorpresas No, no Mi negrita, princesa Vamos a darle acción Dame tus besos en la cara Que baby, esto no para Que siento mucho amor Mami, tú sabes que eres eso Que me pone travieso Yo quiero tu sabor Haces que hiervan la sangre Con el calor de este baile Mi corazón late y late Ya sé que mis venas dilaten Negra, tú tienes los medios Todo en ti son remedios Curas mis penas y en serio Por ti me voy al cautiverio Que grita, bonita, me agita Chiquita, mamita Admita que me necesita Dormita, exquisita Que el ritmo que agita La sangre palpita Y nos regale amor Tus besos son sabor a chocolate Crítate, date Tus besos son sabor a chocolate Tus besos son sabor a chocolate Crítate, date Tus besos son sabor a chocolate Yo no quiero vainilla No, no Esto a mí no me brilla No, no Dame tu maravilla Que sabe mejor Llámame hasta la orilla No, no Mi negrita es sencilla No, no Tu mirada escribilla Y me mata, me mata, me mata De amor